El nuevo entrenador de maratón, Chelato Uclés, llegó la tarde del viernes, vía marítima a Puerto Cortés, para ese mismo día hacerse cargo del cuadro verde. Bueno, vengo a tenerlo, a darle satisfacción a la gente de maratón, ¿verdad? Porque es un equipo que tiene esa obligación de jugar bien y dar buenos resultados. Es que mire, el maratón, el corte que tiene maratón por tradición fue ofensivo, ¿verdad? Desde la época de los caballeros, por ejemplo, ese era el corte que tenía, un fútbol muy vistoso y goleador, ¿verdad? Aunque por problemas que no tenía buena estructura defensiva, pues no salía campeón, pero su línea de juego agradaba y eso es lo más importante. Que busque en mis equipos la línea de juego, que sea agradable para el público, crear situaciones de gol, eso que al público lo hace levantarse de sus haciendas. Por la tarde, Chelato recibió las riendas del cuadro verde, al cual estará dirigiendo por un campeonato exactamente en el clausura. Como dije, unidos todos, ¿verdad? Aquí para hacer eso, bueno, espero, ¿verdad? Que confío, que al final pues vamos a lograr el subjetivo. Hay condiciones para lograrlo, pero ustedes deben tener confianza en ustedes y creer también en el equipo. Es importante la convicción que se pueda tener, que hay con qué, para ser el mejor de todos. Así que eso espero de ustedes, ¿verdad? Y de mi parte tendrán el mayor esfuerzo. Gracias. Gracias. Gracias.